Imagina que se vuelven del revés Las historias que nos cuentan y que nunca salen bien Imagina que eres libre en un fugaz amanecer Y que todo lo que sueñes se hace eterno de una vez Imagina que son ciertos esos cuentos de princesas Y que puedes ser quien quieras aunque sea solo un instante Imagínalo conmigo y te cantaré al oído Susurrándote algún verso hasta que en quede atardecer Imagina loco demigo mientras dure este suspiro Que no caiga en el olvido todo aquello que vivimos Yo quiero bailar contigo aunque sea solo una noche Despertemos abratados sin mentiras ni reproches Imagina ahora que sabes que no te compartiría Que será siempre mi vida y además mi consentida Y que el tiempo sea el que ponga la medida entre los besos Imagínalo conmigo Imagina que volvemos a empezar Que son tantos los recuerdos que no puedes aguantar Imagina una mirada enamorada al despertar Que te abraza sin pedirte nada a cambio en su lugar Imagina un día perfecto, uno sin melancolía Que las risas suenen fuerte en cada esquina del salón Imagina que te quiero, que eres mi mayor deseo Que nadie va a pararnos ahora que ya somos dos Imagina loco demigo mientras dure este suspiro Que no caiga en el olvido todo aquello que vivimos Yo quiero bailar contigo aunque sea solo una noche Despertemos abratados sin mentiras ni reproches Imagina ahora que sabes que no te compartiría Que será siempre mi niña y además mi consentida Y que el tiempo sea el que ponga la medida entre los besos Imagínalo conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Imagina loco demigo mientras dure este suspiro Que no caiga en el olvido todo aquello que vivimos Yo quiero bailar contigo aunque sea solo una noche Despertemos abratados sin mentiras ni reproches Imagina ahora que sabes que no te compartiría Que será siempre mi vida y además mi consentida Y que el tiempo sea el que ponga la medida entre los besos Imagínalo conmigo